En la tranquila ciudad de Parma, Italia, a principios de los años 90, en un laboratorio de la Universidad de Parma, un equipo de neurocientíficos liderado por Giacomo Rizzolatti llevaba a cabo una serie de experimentos curiosos y reveladores. Utilizando primates, estos investigadores estaban interesados en entender cómo se organiza y funciona el sistema motor del cerebro. Durante uno de estos experimentos, algo extraordinario ocurrió. Los investigadores habían implantado electrodos en el cerebro de los monos para registrar la actividad neuronal mientras realizaban diversas acciones. Un día, uno de los monos observó a uno de los científicos levantar un cacahuete y, sorprendentemente, las mismas neuronas que se activaban cuando el mono realizaba esa acción particular, se activaron también al observar al ser humano hacerlo. Estas neuronas se encendían no sólo cuando el mono la mía, agarraba o manipulaba objetos, sino también al simplemente ver a otros llevar a cabo esas mismas acciones. Las neuronas espejo habían sido descubiertas. El hallazgo de las neuronas espejo tuvo implicancias profundas y expansivas en la comprensión del cerebro humano. Se planteó la hipótesis de que estas neuronas podrían ofrecer una explicación biológica para la empatía, la imitación y el aprendizaje mediante observación. Esta hipótesis sugería que al ver a alguien experimentar una emoción, como la tristeza o la alegría, las neuronas espejo podrían activarse de manera similar a como lo harían si uno experimentara esas mismas emociones. Las neurociencias sociales también se beneficiaron del descubrimiento, ya que podría explicar por qué somos capaces de comprender las intenciones de otros al observar sus acciones. En el ámbito de la rehabilitación, el conocimiento sobre las neuronas espejo abrió nuevas vías para el tratamiento de pacientes con lesiones motoras y enfermedades como el autismo y el síndrome de Asperger, al permitir diseñar terapias basadas en la imitación y la acción observada. No obstante, el camino para formar una comprensión completa de dichas neuronas fue largo y complejo, enfrentando escepticismo y múltiples interpretaciones. A lo largo de los años, multitud de estudios replicaron y ampliaron el hallazgo original, llevándolo más allá de los primates y confirmando su presencia también en humanos. Hoy en día, las neuronas espejo siguen siendo un campo apasionante y en evolución en la neurociencia. Su descubrimiento no sólo revolucionó nuestra comprensión sobre la funcionalidad del cerebro, sino que también nos ofreció una ventana única hacia la esencia de lo que significa ser humano, un ser capaz de sentir, comprender y conectar con otros de maneras profundas y sutiles.